y como el patrón citó bueno entonces dice vamos a continuar con pues sí es que yo le dije dice esto pero como nadie las acaso patrones y patroncito solo yo y ahí querían hueviarse un palo de esos que están ahí nombre hijo y explíqueme eso por favor por favor porque yo porque yo no entender esas palabras así y ahora sí mire y qué mordida de qué bueno entonces carlita yo te siento que vas a ir bien fatigada con el volado uy es que no pesa pero se siente pues sí mira la salguita te meto es que pedorro porque es así verdad acá carlis por qué te dejaste loción vos me llega un olorazo puro como puro copinol dice la gente ajá no por eso yo puro limón limón me echo aquí nomás porque no alcanza yo ni para limones porque no hay hoy no hay limones cómo van a creer que no van a ver y mira para eso desde el cómo dice Beto cuando el coralío dicen de que el limón dice una gente de que cocer hojas de limón con manzanilla es bueno para eso y este tomártelo como calientito después dicen otra gente de que el limón o sea a mí me estaban diciendo cocer un limón dicen así como partirlo y cocerlo con como en un vaso de agua con una estrella aspirina dicen a una tía mía le dio y ella lo que hizo fue limón con cebolla morada y una cebolla por qué no sé para hacer el limón no no tomada de limón cebolla porque a mí cómo se ah bueno es que sí y la verdad o no uno puede tomar este puede tomar uy cómo puede hacer eso pura oreja de vaca pura oreja de vaca bien uno de esos vayan a cortar si no a este falso vuelenle uno hueco y tanchito vamos por ahí que tenemos que quedarnos por ahí que quedarnos por ahí no por ahí ya vale pues alguna granadilla que haya por ahí hasta allá y el juan no ha saludado a todos los que le visitaron todo eso la página la tenía yo dijo que todo el año iba a pasar saludando a los que el único que me acuerdo es el meme cotorra meme cotorra meme cotorra dije meme cotorra que sí le ríe cuando yo dije que meme cotorra y usted dijo eh que cotorra ah pues sí del sí saludos viejón por la granadilla los demás después los voy a saludar porque no me acuerdo los voy a saludar y allí los tengo anotados ayer llegó con una grandísima lista allí por Houston dijo hasta mía baja lista sí yo como pues sí Carla algún saludo en especial que vos quieras enviar ahorita que estamos solo un beso y para quién pues solo un beso allá verdad no sé no alcanza de verdad que no alcanza ese palo hijo ese sí no alcanza Betito Betito hijo papito y que le pasa cariño es que usted todo seriado lo veo sí estos bichos me mataron con una cólera que como dos mil veces le pido que cogieron un palo más largo y fue a prueba bravo y una rabosada que nos conseguimos no porque se venía bravo es de que veníamos de allá de allá pero si no dijimos de que aquí vimos que el palo no pero si es el que traje la tranca ahí en los carros yo solo si es porque yo me haya tirado dije me lo voy a llevar no voy a hacer ya que yo no sé por qué es otra fello hasta allá va llegando ya venga aquí consigamos uno porque así se como para vos sí pero para que al lado no se puede el de atrás no está así en bajada si buscá vos buscá desde la carna vos buscá no hombre aquí sí hay allá está uno verde hombre esta vueltacita tiene Betito papito Truena el de la bota el de la bota este como ustedes Alfredo Hernández como hacía Juan rodillas de gallo rodillas de gallo si si hay un vergo y usted de paso va vamos a llegar allá y no vaya no se enoje cariño se le va a hacer úlcera patróncito no se enoje hombre hígado ulsera 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 se enoja ulsera tiene al enojarse la ulsera cual 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 ulsera de esa ahí está ese allá está allá está aquel ese del cerco de él hombre no se enoje ulsera ulsera bueno el corte es uno para poner este mucho pesa ay a Angelique le voy a dar solo con ese van a llegar muertos aquel panal dele vuelta pero para subirse el que está la par de arriba el de allá mire ese el otro señor de las botas al otro el gato con botas ya veo que no vienes de cara abuchado abuchado no alcanza el mejor dice que es juancito vaya ese el dueño usted no sabe robar uno menos media pega y corte lo largo no lo ha cortado en la bolsa solo eso pesa un quintal también bueno bueno puedo decirte por donde veniste ya le puso la cólera ya que le consiguieron el palo Betito ya le consiguieron el palo ya no anda enojado por ahí se muere la risa por ahí se muere la risa por ahí se muere la risa si aquí voy a ponerle paso este volado porque no se va a ahorita hijo lo que pasa es que aquí está bien obstruido el paso pero ahí voy yo les iba a ayudar pero como no quisieron y ahí que algún muerto llevan que onda tranquila mira tu sorpresa sorpresa piedra papel o tijera que sorpresa gran dibujo ajá casi no se noto eso no nada es lo que parece no te dejes guiar por las apariencias dicen como por aquí tenes tu ganado si el cielo ah y aquí a donde dice niña ya se acuerda a donde va a creer ya está alto ajá 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 ahora regresamos a traer palo al cristian y alfredo a pegarlo van a ir otra vez o que llegamos a la torre a la vista de la piedra a la bordada el presidente de la vista el que se me trabó la lembu el que va atrás va más jodido siempre el que me hace verla ajá y ya me dio un pedacito por ahí cambio cambio ya que no no cristian se quedó atrás cristian por les ayudo yo no 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 mira cómo lo tienen más qué bien las recensuradoras le pasaron ya ya está lista acá no ya llegamos al cruce todavía no a la fuente cuapuya cuapuya te da cuidado que ahí está un tronco ¿ah? ¿cuáles? ve tú que lo vaya bien ahorita ya casi llegando a donde una señora que ya hemos venido pero hoy mire le traemos un regalo regalo que le donó un señorón ahí lo que lleva a Juan no es a ver lo que es lo que lleva allá adelante tampoco pero ojalá lo vamos a hacer falta ajá entonces este vamos a regresar en el próximo video